Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Ustedes saben todo lo que nos han tratado de montar, nos han montado un show mediático. Esto va a ser un grupo de sucesos que se van a seguir continuando porque en fin de cuentas hay una estrategia de guerra no convencional para tratar de derrocar la revolución. Es el último intento que podían dar los trompistas y la mafia anticubana que ahora también es trompista. Y ellos tenían en su pronóstico, tenían en su agenda que antes de terminar el año tenía que caer la revolución cubana, tenía que caer Nicaragua y tenía que caer Venezuela. Y se van a quedar con el deseo. Y aquí en Cuba se van a quedar con el deseo porque nuestros jóvenes están en la calle. Y porque el pueblo cubano está en la calle. Y porque no admitimos injerencia desde el norte. Y los problemas nuestros los discutimos entre nosotros. Y soberanamente decidimos, y aquí hay espacio de diálogo para todo lo que sea, por el socialismo y para todo lo que sea, por la revolución. Yankee no, Cuba sí. Y aquí hay espacio de diálogo para todo lo que sea, por la revolución. Y aquí hay espacio de diálogo para todo lo que sea, por la revolución.